Muy buen día desde el lunes 26 de diciembre de 2022. Vengo de llegar a mi madre a Selma. Mami fue el viernes a consulta. De emergencia y le hicieron la analítica. Iba a consulta. No puedo entrar a Selma porque tengo sinusitis y si entro allá me puede empeorar. Y entonces darme una neumonía o una bronquenomonía o algo así. Y pues no, no podemos permitir eso. Así que tengo que cuidarme. Y bueno, nada. Un día mediante pues vengo a buscar ahorita. Miren un par que hicieron. Es un negocio bueno. Duelan 25 a la hora o 30 a la hora. Jeje. Imagínense. 30 a la hora. Viene siendo un poquito más de 50 centavos de dólar. La hora. Ay. Déjame ver. 7,2 me sirve. Para gallina. No. Yo no sé de qué pasa si yo. Así que bueno. Y tengo guardado. Eso sí. Por lo menos me sirve para algo. Eh. Creo que ya tengo el guardado. Bueno, mi gente. A mí no hay tantos tigres aquí. Gracias a Dios. ¿Por qué te estás poniendo insoportable venir para acá? Eh. Uh. Eh. 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 Bueno, ahí está Peñita. El de verde. El de testigo se va de este lado. Eh. No me jodó. Ven. Eh. 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 Ay, discúlpenme No me te vamos A molestarles la hora Buen día, Peñita Bien, ¿y tú? Se lo feste que ahora se va jodiendo Ay, carajo Bueno Y ahí va la mamá de Johnny Bueno, mi gente Con esta hermosísima vista El monumento, los seres de restauración Este lunes 26 de diciembre del 2022 Y miren la ciudad Miren cómo va Hasta la próxima Chau, chau